cocina a todos los chicos, así que sin ella a ver qué van a hacer, también creo que la manipulan a su conveniencia el día de hoy en la casa de los famosos, Globis pasa a nominar quien le da dos puntos a Guti por ser un mal perdedor se ha demostrado en la casa que simplemente no le gusta perder y siempre busca excusa de por qué no gané queda un punto a lana por estrategia, porque es la que les cocina, la manipulan, la usan a su favor y a ver qué hacen sin esta persona cocinándoles, bueno Globis es castigado por complot así que literalmente se mordió la cola a sí mismo quedando nominado, de momento cuatro van nominados por complot Melanza, Dibaza, Roby y Globis, así que en el chat nuevamente Globis entra a esa tabla y como se está viendo pues la tabla esta noche va a salir muy grande, recuerda que cualquier novedad estará en este canal para ver más detalles de las otras nominaciones puedes entrar y ver cómo nominó cada famoso así cuando esté la tabla final se la subirá al canal y bueno, veremos qué sucede en la casa al darse cuenta que casi todos están nominados no importa sería todo, nos vemos en un próximo video